Así, siguiente tema de El Humilde Boris para ustedes en esta tarde, desde el Peñón de los Baños, aquí está. Esto suena así. Melcochita y su son. Ahí está. Este tema para Omar, Armandito, Florecita y Rosy. Ahí está. Escuchan ahí en San Cristóbal de Catepec. Omar, Armandito, Florecita y Rosy. Ahí está. Es un temazo, ¿eh? Para Luis. Dice así. Ay, pa' que me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Y I Boy se llama Melcochita. Me voy a otras tierras, pero yo regresaré, mamá. Para Richard y el Juanete, que son 100% Foris. ¡Un saludo! Para la berry preciosa. Saluda a todo, todo el público del Peñón de los Baños. La berry preciosa, ahí está presente, en el chat. Bienvenida. Madre mío, madre, no quiero oírme, pero... Hoy no más que tema, ¿eh? Chele. Chele, Jonathan. Y toda la gente que elabora con usted, allá, en Colonia La Raza. Caballero Solitario, un saludo para el Caballero Solitario, esta tarde ya. Para Richard y el Juanete, 100% Foris. Ahí está. Bienvenidas y bienvenidos, esta tarde. Para Valeria, Jimena y Diego. Y su mamá, Karen. ¡Ana Karen! Para Brandon, Saúl. Diego y Axel. Hasta Pachuca, un saludo. Ahí está. Para Sonia y su orejas de perro. Para Yolanda Parra Núñez. Ahí está. Para Gloria. Y la señora Catalina. ¡Saludo! El Tulfetlac. Ya nos están sintonizando. Bienvenidos. El paleta también está presente en el chat. Para sus nenas y su esposa. Se da el tiempecito para estar dentro del chat en el humilde Foris esta tarde. Vamos para el Fer. Ahí está. Toda la banda que la acompaña. Todos los hombres de los números. Los contadores. Compañeros del amigo Fer. De mi sobrino Fer, perdón. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Para mis padres. Ahí está. Un saludo. Melcochita. Y sea así. Para el caballero solitario y la chica de acero. Está un saludo. No quieren, no quieren, no quieren, no quieren, no quieren, no quieren, no quieren que me vaya. Los Ángeles, California. Ahí está. Para la chica de acero. Y sea así. Un saludo. Hasta tarde. El humilde Foris. El peñón de los baños. Ahí está. Ahora. Mi mamá. Oh, mi mamá. ¿Qué va el tema? Volveré. ¡Gracias!